Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Mercedes. Bueno, como ustedes saben, en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña, el actual líder del campeonato, Nico Rosberg, había recibido a través de radio una instrucción que no estaba permitida. Como sabemos, eso fue en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en Silverstone. Y se asegura en Mercedes que entiende la decisión de los comisarios y entonces Mercedes finalmente no va a apelar a la sanción de Rosberg ocurrida en Silverstone en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña. Así que le reitero que Mercedes ha decidido finalmente no apelar la sanción a Nico Rosberg por lo ocurrido y el equipo asegura que acepta la interpretación de los comisarios de pista y en las próximas semanas trabajará en aclarar ciertos aspectos de las reglas actuales de la Fórmula 1. Y bueno, espero que en Mercedes no haya más órdenes de equipo. Recordemos que ya hubo otra polémica en el equipo Mercedes en el Gran Premio de Austria por el accidente que tuvieron en la última vuelta Hamilton con Rosberg. Y ahora volvió esta otra polémica en Mercedes de recibir una instrucción por radio que le dieron a Rosberg. Bueno, que le dieron una instrucción, una orden de equipo a Nico Rosberg. Y bueno, espero que esto no siga afectando al equipo Mercedes. Y con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, Camifuera.